¡Suscríbete! Y creo que nada más, creo, 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 ojo Tenemos esto aquí que a ver en qué lo podemos utilizar Porque lo tengo... Ah, mira, se puede fundir el monocid El monocid Y vamos a fundir un poquito de iron extra Un poquito de iron extra para ir preparando nuestras cositas Y no sé si ir a la mina Es que tengo muchas cosas que puedo perder y no quiero Con esto se podían hacer cofres, I know Mirad, esto es de un plugin Que ahora mismo no me... ¿Qué coño? Iron furnace, ¿no? A ver, chest Iron chest Silver chest Iron chest Ahí, vale, necesito un cofre también Vuelvo a grabar uno, pues No está aquí Está aquí Y está aquí Ah, ya Ya tenemos el cofre de hierro Y a ver dónde lo coloco No tengo almacén, ni tengo nada Vamos a guardar esto Esto, 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 esto No, esto no, sí, esto, sí Esto, 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 esto Esto, 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 esto lo que... Toma fuera, toma dentro, digo, ah, no sé qué decir Ya Eh, todo carbón no He de ir a por carbón Mirad la casita Hoy, 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 que chalet Hoy, hoy, hoy He avanzado mucho desde la última vez que grabé Puesto que, bueno, fueron otros tres capítulos que he grabado Pero me dio fallo de render Y como siempre borro los vídeos después por si las moscas Pues me jodí y no lo puedo volver a subir Así que, nos toca ver esto Bombi, haces mucho ruido A ver, es que aquí queda algo No, te digo yo No, te digo yo que sí queda Ya, buen 10, sabrélo yo Sabrélo yo que yo suelo todo, soy aquí, Dios Ay, veamos Vamos a venir por aquí, que estaba la catarata de agua Ya vine por aquí y había un buen spawn de ítems Bueno, de ítems, de, de, bueno, ya podéis ver, coño, ya, minerales Y mira, por aquí no vine Y voy a aprovechar ahora y voy a venir Porque yo molo lo real No, no molo Bueno, eso sí que molo, molo mucho Soy muy guay Soy el más guay del parque No hay más No hay más No Pero aquí arriba, pero aquí arriba Ahí Nothing more No Nothing more Y este vídeo que posiblemente lo veáis No sé si cuando lo veis será miércoles o será martes aún Tengo pensado hacer live streaming Live streaming de varios juegos Ya os lo avisaré yo con anterioridad en un vídeo para que no os lo perdáis Aunque bueno, supongo que era un streaming por el día y otro por la noche para compensar horarios Puesto que hay gente de Latinoamérica que no puede ver mis streamings Y ya Bueno, ya va más de una vez que me lo dijeron, ¿no? Que se perdieron mis streamings y coño Digo yo que será lo mínimo que puedo hacer Bastante es que dije que iba a seguir un plan de horario para los de Latinoamérica Y no pude por varios motivos de momento Eso no quiere decir que no lo vaya a continuar Ahora vamos a picar esto y a subir pa' casita Pa' casina Va a subir pa' casina Y también como esto debería hacerlo más Más así, más Largos los vídeos A lo mejor lo hago en el streaming Ya miraré yo de qué manera lo hago en el streaming Ya miraré yo Y cuando averiguo una manera optimizada A ver si vale con los chachipiruli Me da, me da Como me gusta bailar, bailar Mierda Me cago ahí Vaya Ya pera allí la casa Coño la chuleta Está aquí Vale, done Deu, zombie Ahí, ya está listo el mapa De la isla de Fiddebit Así que ¿Qué es esto? Porcium ¿Esto que es de furcia? Ni puta idea, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto y vamos a hacer? Sí No, ¿esto que es? Advanced Machine Block No, yo no quiero esto Yo quiero esto Me están vacilando Joder, el compresor macho Vale, de todos modos Necesito el Advanced Machine Block Joder, mirad esto Vaya coñazo Bueno, necesito esto Para hacer los Esto Así que Vamos a ver Uno no Voy a necesitar más de uno Otro Y ya vale A ver si se puede Han cambiado los caceteos o algo Electrum Sí, ¿qué hago? Lo pinto El Electrum No Mira Venga ya, tío Venga ya Este pack de mods Trae más cosas Que Grindr What the fuck No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Voy a tener que verme ¿Qué coño está pasando? En serio Pasan cosas raras ¿Eh? El Forcium ¿Para qué? ¿Para qué vale el Forcium? No tengo ni idea A ver For For Ya buscando For Solo Hasta la Forcium Fijo A ver Compact Forcium Cell Es que esto es una movida guapa ¿Eh? Va a estar guapo Hacer el vídeo de esto ¿Eh? La serie Eso sí Voy a necesitar que todos Me deis vuestro apoyo Os lo pido por favor Porque esto para uno solo Va a ser difícil Además puede que abra Un servidor próximamente De esto Es una de las cosas Que tengo planeadas Abrir el server Si puedo de esto Que posiblemente pueda Pero dentro de tiempo ¿Eh? No os empecéis a decir ¡Buah, tío! Va a venir un servidor ¡Dios! Potencial Bueno, tío Muérete y tal Si gusta Oh my gosh Un zombie con armadura de cuero Y ahora Vas a morir Pues vale Pues vale Pues vale Ya, coño Ya, voy Re Muérete Ya, coño Volveré Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo corto Como os he dicho Voy a intentar grabarlos Más largos Con la sorpresita De hacerlo En un extreme ¿Eh? En streaming O sin renderizarlos En HD A ver como sale Si se ve guay O como Y bueno Si os ha gustado Like Favorito Os ayudaría bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós gente Y un abrazo